Hola Hola Aquí estoy con un amigo Juegando en Mortal Kombat 10 Les presento Hola Hola Muy bien vamos a jugar Desafio suerte o combate normal Combate normal Ahí Está bien Es que Hola 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 Oye No hay problema No hay problema La da con el tecladaje Exacto No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Vamos a hacer un gameplay Con un amigo Suscriptor Estuve practicando Vamos a ver como sale La verdad te digo muy buen juego Si Si Cuanto le das del 1 al 10 Cuanto le das? Yo le doy un 9 Debes restaurar a mi familia Esa oportunidad Maldito dios el trueno Dice que Cuanto le daron impuesto al 9 station No hay No hay No hay No hay No hay Te acuerdas de eso, te falta el camarón. ¡Cantión gana! ¡Cantión 2! ¡Cantión 2! ¡Cantión 2! ¡Cantión 2! ¡Está muy bueno! ¡Jalil! Esa es la típica Vete que es como... ...más llamativo ...más llamativo ¡Talque! ¡Monstos fatal! ¡Fatality! ¡Muy buena! ¡Fatality! ¡Sí! ¡Pero mira! ¡No queda nada! ¡Fatality! ¡Scorpion Witch! ¡Fatality! ¡Fatality! ¡Bueno! ¡Ja ja 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 ja! ¡No queda nada! ¡No queda nada! ¡No queda nada! ¡No queda nada! ¡No queda nada!